Llevamos dos semanas sin subir ningún episodio nuevo a nuestro querido y amado podcast. Así que vamos a dar explicaciones. Se ha debido a que ha habido una serie de eventos, algunos trágicos, otros no tanto. Y bueno, no sé si Rubén, tú quieres empezar con tu parte de la tragedia. Yo empiezo. Verán, señores escuchantes, me contrataron para ser actor, ¿vale? Y grabé la Iliada, versión 2018, con un protagonista moreno llamado Rubén Tigre, que no tiene que ir en barco, sino hacer una mudanza a un piso nuevo y lidiar contra las teleoperadoras para que le den internet. Me ha parecido una forma muy adecuada de narrarlo. El domingo, que es cuando solemos mandar episodio porque ya lo tenemos grabado, el domingo pasado yo ya había pasado una semana en la nueva casa, ¿vale? Sabéis que vivo en Oviedo durante el curso escolar, me gusta Oviedo. Cuando llego a un piso nuevo tengo que, primero, cambiar el orden que pone la gente para hacerle fotos en fotocasa, porque la gente que hace fotos en fotocasa solo piensa en que sea estéticamente bonito y no se da cuenta de la utilidad. En este piso, mi cuarto es grande, mi cuarto es muy grande, ¿vale? Es muy grande la casa. Pero, primero, y esto es algo de lo que me duele hablar, porque todos sabéis que tengo un gran cariño hacia la madera y hacia la carpintería, pero el carpintero o el cliente que ordenó hacer los muebles de esta casa, porque sé que son hechos por un carpintero, porque son madera de... de... ¿cómo se llama este? Bueno, es una madera noble, es una madera que nace de la tierra. Un hombre la corta de la tierra, otro la separa de la propio árbol. Sabemos cómo funciona el proceso, más o menos, sí. Y luego se utiliza para hacer un mueble feo, porque es un mueble feo y está mal pensado. El mueble nace, ¿vale? Diego de Mocionatero nace a unos 50 centímetros de la ventana, ¿vale? Apoyado en la pared perpendicular a la ventana, se extiende a lo largo de la habitación hasta llegar a unos 2 metros antes del final del cuarto. Es decir, que me ha dejado una zona de unos 2,5 metros cuadrados en total, que no tiene nada, o sea, que es una esquina en blanco. Yo he pensado muchas cosas en las que poner ahí para no ver el vacío, porque yo soy una persona barroca, ¿vale? Yo odio el vacío. Yo veo un vacío y digo, ¡ah! Por ahora he puesto zapatos, he puesto zapatos en el suelo ahí tirados, para no tener el horror vacuo de verlo ahí y decir, ¡o sea, es una pared blanca, joder! Rubén es una persona que sufre mucho con estas cosas. Como el año pasado se nos quedó pequeña la mesa de escritorio, ¿vale? Decidí ampliarla, ¿vale? En principio iba a comprar otro tablón de cerezo, que es con lo que hicimos la mía, y iba a echar artísticamente una forma de ampliar la mesa, bueno, pues para que tuviésemos una ampliación en L y poder estar dos personas simultáneamente en la misma mesa y que sea bonito y festivo, ¿vale? Mi tío llegó a casa a montarme la mesa porque tiene testornadores y demás y yo no, ¿vale? Yo tendría que haberlo hecho a mano y es un peñazo. Y me viene y me dice, bueno, pero no lo compres porque tienes esta mesa aquí que sobra que no sé dónde la vamos a meter, ponla por aquí y ya está. Y entonces yo dije, pero es que es amarilla, ¿vale? Y se me ha juzgado durante una noche entera, ¿eh? Se me ha insultado en toda esta casa que hay tres personas más, más mi tío y mi primo, o sea, cinco personas, abucheándome porque yo prefería una mesa de color cerezo palmando pasta que una continuación de mesa amarilla. Es que es amarilla. Me encanta que algo así te frustre tanto. Es que es amarilla, tío. El otro día estuve en Ikea. Yo tenía muy claro a lo que iba. O sea, yo quería vasos. No es porque no hubiese, porque hay, ¿vale? Pero yo estoy de alquiler. Entonces, si yo rompo un vaso, ese vaso seguro que me va a costar mucho más que los 50 centímetros que me cuesta el vaso en el Ikea. O sea, el típico de anuncio de Coca-Cola, ese que es como alargado y tiene como arcos debajo. En el caso yo iba con la mentalidad de comprar un par de vasos, un cortapizzas y luego lo que me diese cuenta más adelante de que me hacía falta, por ejemplo, una funda de almohada, que todavía no he comprado, por cierto. Durante el trayecto hubo varios problemas, porque también iba con mi compañera de piso. Nos acercamos a la zona de los vasos. Entonces yo digo, voy a coger 6 euros en vasos, que son vasos para romper durante todo el año 3.000, ¿sabes? Y el año que viene rompes los otros 5, ¿sabes? Pues me dijeron que no. Y lo digo totalmente solemne y sin ningún tipo de gracieta. Me dijeron que no. Yo iba con la ilusión en mi vida, ¿eh? En mi vida he estado tan ilusionado. Porque el año pasado había unos vasos bonitos, ¿vale? Pero este año no, este año eran vasos. Pues me dijeron que no, que era un gasto inútil tener vasos. ¿Eh? Que somos trogloditas, ¿eh? Somos trogloditas. Seguimos avanzando, ¿vale? Y llegamos a la zona de las herramientas de cocina y de la cocina en general. Y yo digo, hostia, necesito una sartén plana grande, porque yo como cocino carne y demás, puedo cocinar dos filetes, dos cosas así a la vez, sin tener que estar esperando a que cabe uno y el otro, porque si no uno se queda frío y el otro también. Pues va, y me dicen que no. Que es de ser muy pijo tener tres sartenes. Ahí ya sí que tengo que estar completamente de acuerdo contigo. O sea, ¿desde cuándo es pijo tener tres sartenes? No sé, hay diferentes necesidades. Hay veces que tienes que usar una y está sucia, o yo qué sé, hay... No sé, es como si dices que es pijo tener más de cuatro platos. Entonces, claro, yo me di cuenta en ese momento de que yo no había, no había ido al Ikea. Había ido a Vietnam, ¿vale? Estaba en Vietnam. Entonces, yo sabía que yo no era Estados Unidos en esa guerra. No era Estados Unidos. Yo era los chinitos, ¿eh? Los que salen en las pelis en plan... Eso será yo, ¿vale? Eso será yo. Y yo tenía que defenderme porque era mi patria, ¿eh? Entonces, hice la misma estrategia que tiene mi hermano de un año y medio para que le compren cosas que no quiere ni necesita ni tiene por qué saber usar. Lo metí en el carrito cuando no se dieron cuenta. Y ahora, ¿quién tiene vasos, eh? Ahora, ¿quién tiene vasos, eh? Me encanta. Y ahora, ¿quién tiene vasos? Yo, yo tengo vasos. ¿Sabes dónde perdí la guerra? En el cortador de pizzas. Oh, Dios mío. Porque yo dije, esto, un cortador de pizzas, que es necesario, ¿no? Digo yo, que es necesario, porque es un p***o cortador de pizzas. A ver si la vamos a cortar con los dientes. Hombre, pero... Y me dicen las dos... Es que las pizzas ya vienen cortas. Me dice... No, 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 no. No, no, no. Eso, eso, espero que no aceptases. Espero que no pasases por ahí. Eso sí que no. La persona, la persona que me dice no compre pasos, que es muy pijo, no compre platos, que es muy pijo, no compres una sartén, que es de muy de pijo, tener tres, me dice que va a pedir la pizza a domicilio, ¿sabes? Que no va a aprovechar ni las ofertas de ir a recoger. Pero es que ni aunque las que vienen, o sea, ni las que vienen a domicilio, esas también, o sea, están como cortadas, puedes ver las fracciones, pero no están del todo bien cortadas. Y aunque lo estuviesen, las pizzas congeladas de toda la vida son el 60% del consumo de pizzas de una persona media en este país. Entonces, no. De todas formas, tampoco veo necesario un cortador de pizza existiendo tijeras de cocina normales. Ahí te tengo que decir, no sé, yo utilizo tijeras siempre. O sea, tú defendías cortados de pizza como si fueras tú aquí, Oscar Mayer, ¿eh? Y luego me vas y me sueltas que usas tijera. Pero, a ver... Pero, vamos a ver, cortan exactamente igual. O sea, es una cosa que sirve para cortar algo con la dureza que tiene una masa de pizza y quesito y cosas por encima. O sea, no es muy duro. Puedes usar cualquier cosa. Un cuchillo puede ser súper incómodo, pero una tijera cumple la función perfectamente. Perdí la guerra en esa parte. No solo no pude cogerlo, sino que al moverse la bolsa que encubría mis vasos, se vio todo el tinglado. Y yo, en ese momento, decepcionado, herido, ¿eh? Y a un punto de perder esa militancia, ese puesto de poder en el que estaba al jugar en casa, simple y llanamente pude coger un acesto y comprármelo yo por mi cuenta. Lamentablemente, Yo creo que hubieras hecho lo mismo. Hay un cortador de pizza con mi nombre en una etiqueta para que nadie lo use. ¿Vale? Algún día, algún día será necesario. Algún día será necesario ese cortador de pizzas y tú dirás, no, porque como no hace falta en esta casa, porque como no es necesario, pues nada, pues no se usa, a menos que yo quiera. Al contarme la historia, ya como que, como que me preocupo por tu orgullo y quiero que, quiero que, como que tu orgullo es el mío, entonces quiero que lo reivindiques. Entonces, compré muchas cosas en esa idea en el IKEA, que si todas las cosas de un euro que engañan, y digo que un euro que engañan, porque hay cosas que no voy a usar en mi vida, pero estaba con un euro y me han engañado con esa parte. Sí, es la típica estrategia. Sí, por ejemplo, compré una papelera para el cuarto de baño. Hasta ahí bien, o sea, todo el mundo sabe que en un cuarto de baño se producen residuos y basura. Vale, he comprado una papelera para el cuarto de baño y me he puesto a pensar ¿cada cuánto llenaré la puta papelera como para que me salga más a cuenta ir a la cocina y tirarlo o tirarle una papelera del cuarto? Vale, y la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Ya nunca lo sabremos. Pero bueno, ahí está, ya lleva dos trozos de cartón, o sea que algún día se llenará. Algún día. Entonces, fui al día porque todos comemos, ¿vale? Y yo además como donde mi madre se gana el pan, ¿vale? Porque mi madre trabaja en los almacenes de día, ¿vale? Como contadora y yo tengo un descuento por ser su hijo en allí, ¿vale? por descuento de familia, ¿no? Y aparte, otro más que nos dan si en vez de pagar las compras ese mismo día, las compras, las pagas el viernes. No sé por qué, no sé qué tipo de tinglado tienen en día, pero si en vez del martes que voy a hacer la compra las pago el viernes, me cobran un 10% menos. En fin, un 10% menos, más un 10% de empleado, más un 10% de descuento joven, más un 10% por almacén, no sé qué mierda que también es descuento de empleado, un total de un 30% o 30 y algo por ciento según cuánto compres de descuento en todas las compras, lo cual me parece una muy buena oferta. Y tú eres una clase privilegiada, entonces. Claro, pero es que yo vivo en un cuarto. No sé cómo eso te justifica, pero fijamos que sí lo hace. Venga. Si compro mucho, me jodo. Y claro, yo dije, en ese momento dije, venga, como es la primera compra, aquí seguro, seguro que va a salir un montón de cosas, unos 60, 70 euros y así al menos, pues pido que nos lo suban a casa porque total, a partir de 50 euros no cuesta nada y como están al lado, pues tardarán, yo qué sé, dos horas en subirme, me lo como mucho. ¿No? Yo pensé eso. Y entonces estuvimos en la compra y yo, claro, yo estaba en plan la mano izquierda, en plan, hostia, mira qué jabón de detergente tan caro, venga, para el carro. Jamón york, no, no, pero el que anuncian por la tele. Queso, venga, dame una cuña, una cuña, que yo soy latino, ¿sabes? ¿Qué hago comprando cuñas de queso? Y más de ovejas, y en mi país no habrá ovejas, yo creo. Venga, este costillar, venga, para adentro, tarta de whisky, que aún está en la nevera, porque ¿quién come tarta de whisky? Sí, creo que todos nos hemos visto alguna vez en esa situación. Básicamente, se resume en ir a comprar con el estómago vacío. Que ahí llegué a los 55 euros, pero sin descuento, claro. Y yo ahí, durante esa larga cola, porque en día, el día al que voy, solamente hay una cajera, y durante toda esa larga cola, yo en mi mente, pensando, uy, qué mal, me va a salir 40 y algo, y aquí llevo como dos toneladas de cosas, me va a salir 40 y algo, pues no lo voy a poder pedir, que me lo manden al domicilio, y voy a ir gateando esta casa, porque joder, una cola entera, ¿tú sabes lo que es una cola? Que vi a la señora, que pagaba una lechuga, al hombre que estaba comprando una tarjeta para recargar el móvil, ¿quién se compra una tarjeta para recargar el móvil? Y yo diciendo, ¿qué hace este señor? Podemos notar como, cuanto más avanza la espera de Rubén, más crece su estrés, con la vida, y su descontento con su realidad, y más se va replanteando su compra también. Y viene, y viene una señora, y me dice, niño, déjame pasar, que se me llevo una tarjeta de atún, y le digo yo, pues por eso puedo esperar señora, porque se me llevo una tarjeta de atún, joder, que yo llevo más congelado aquí, No, hombre, por favor, si una señora mayor te pide pasar, lo haces Rubén, en cualquier situación. No. No. El caso es, que era o la mujer o yo, al final se puso la mujer, porque mi novia es muy amable, pero yo en ese momento no quería dejarla. ¿Quieres decir razonable? Porque es lo razonable. Cuando llego a caja, le digo, esto es para domicilio, me dice, pues te va a costar 3 euros más, y le digo yo, ¿cuánto me cuesta sin los descuentos? Y me dice 70 y algo, y con los descuentos, 49,95. Y en un momento de audacia total, le dije, méteme bolsas de plástico hasta que llegue a los 50. De camino a casa, ya sin la compra, andando y pensando que voy a comer ese día, porque claro, yo había ido a hacer la compra, pero al final no me he traído nada, porque todo me lo iba a traer por la tarde, dije, pues voy a echar la primitiva. Yo lo compro porque el día anterior había soñado en la primitiva. Yo nunca he jugado la primitiva. Jugué un euro millones, que me fue bien, jugué una vez un euro millones y me llevé 100 euros, pero nunca había jugado en la primitiva. Al final es la misma mecánica, más o menos, pero ese día había soñado con la primitiva y que me tocaba. Parece un razonamiento. Me compraba un piso de la hostia, pero por una persona que viene de barrio obrero, que no era ni una casa de cinco alturas con chalé, con limusina y tal, no, no, no. Una casa con dos plantas, y la mayoría de lujos eran del Ikea, o sea que era un tío rico y razonable. Riqueza moderada se llama. Riqueza, pero sin pasarse, hombre, comprando el queso del día. Riqueza sobria. No voy a Carrefour, hombre, tampoco vamos a pasar, ¿no? Que yo miraba el minibar y en vez de whisky de Malta de hace diez años había hecho huevo de fresa. Entonces, en esa riqueza moderada dije, oye, pues, pues no estaría mal, si esto me lo puede dar la primitiva por un eurito a la semana, no sé. Total, que fui, rellené mis números, primero tuve un gran error porque ya empecé a ver el seis, que es el día en que nos conocimos Silvillo, el ocho, que es el día en que este servidor amable, moreno y fortachón vino al mundo, el diecinueve, que es la edad que tiene mi novia, el veintiuno, que es la edad que tengo yo, y aquí es donde viene el error, yo digo, el treinta, que es tu cumpleaños, es verdad, mi amor, y me mira y me dice, oh, y uno, oh, y uno, oh, Dios mío, y yo, digo, vale, perdón, me he equivocado, le puse el treinta y uno, pero sabes que eso no va a acabar ahí, eso no ha acabado ahí, y me acerqué al mostrador y le dije, me la quiero echar a esta, y me dice, la del jueves o la del sábado, y yo, ¿cuál da más premio? Las dos son el mismo, si las dos son el mismo, entonces, ¿por qué me preguntas? Porque estamos jueves, pero lo mismo que es esperar el sábado, y yo, y solo puedo elegir entre esas opciones, me dice, puedes jugar las dos, si tú quieres, dos euros, juegas jueves y sábado, doble oportunidad, y yo la mía, clásica, clásica estrategia de ventas, supongo que sería la mía, y no sé por qué, yo como vendedor, no sé por qué, le dije, me parece buena idea, pero me ha encantado, o sea, saca un cacho de papel, tapa, una de las cosas que leería la máquina, digo yo, me lo tira y dice, ya lo tienes, para el jueves y el sábado, ya me viene la semana, ya viene a echarme la otra, y yo, otra vez, como un civil, yo dije, pues sí, me parece buena idea, clásica táctica de vendedor, fingir que es tu amigo, y se preocupa por ti. He tenido unos cuantos, he tenido unos cuantos, percances, esta semana, bueno, estas últimas dos semanas, y el principal de ellos, el más relevante, para este podcast, es que, supongo que, es un pequeño secretito, que podemos desvelar, ya que, ha dejado de ser una realidad, y es que, yo estaba, guardando pequeños fragmentos, de todos los episodios, que llevamos hasta ahora, que no encajaban muy bien, en los episodios y demás, para, en algún momento, poner un, un episodio especial, con tomas falsas, o con partes, extrañas, o graciosas, o, no sé, que podrían estar guays, todo eso se ha perdido, para siempre. En la inmensidad del, del océano, de un disco duro. En la inmensidad del océano cósmico, se han perdido, muchos datos, muchos, muchos bytes. Mi ordenador, estaba sufriendo, algunos problemas, de rendimiento, y decidí, ahora que estoy, empezando un nuevo curso, y ahora que, la vida está empezando, de cero otra vez, he dicho, que mejor, que coger, hacer una copia de seguridad, de todos mis archivos, o, los que sean importantes, formatear el ordenador, instalar Windows de cero, y empezar de cero, y así no puede ir lento ya, porque yo supuse, que yo que sé, que a lo mejor, no sé, cosas que pasan con Windows, como no sé de ordenadores, pues, mira, no sé, cosas que pasan, con el tiempo se hace lento, si formateas, vuelve a la normalidad, no sé. Y, este es mi entendimiento, ¿vale? Ese era mi razonamiento. Entonces, digamos que hubo un pequeño percance, con, el disco duro externo, en el que estaba realizándose la copia de seguridad, y, casi todos mis documentos personales han desaparecido para siempre, lo cual, es muy duro. Por suerte, mi carpeta de música, ha sobrevivido, porque es la misma que tengo en el móvil, así que eso ha sobrevivido, y las fotos, que es casi lo que más me preocupaba, porque, yo que sé, hay fotos, pues yo que sé, fotos mías de pequeño, o fotos de mi perra, o fotos de cumpleaños, y fiestas, y cosas, que son importantes, aunque luego nunca las miras, pero son importantes, por una especie de diógenes emocional, que todos tenemos con estas cosas. Pues, esas, pues, se han ido guardando automáticamente, en el Google Fotos, y en Amazon Prime Fotos, también, que lo tengo guardado en dos sitios a la vez, por si uno de los dos, quiebra un día, así que, eso se ha salvado. Pero lo que, lo que no estaba guardado, eran los documentos del podcast. ¿Tienes pensado, que Amazon, o cuál era la otra, o Google? Sí, Google. Una de las dos, quiebre. A ver, realmente no, realmente es que, te seré sincero, el servicio de Amazon Prime Fotos, que es almacenamiento ilimitado de fotos, viene gratis, con la suscripción Prime, y como es gratis, pues lo uso, y ya está, no tiene más. Yo he pagado 20 euros al año por eso, y, me lo han dado, y digo, mira, pues lo uso, y ya está, por si acaso, oye, nunca está de más. Bueno, el caso es que, se han perdido todas nuestras grabaciones antiguas, en bruto. No, no, solo las tuyas. Sí, todas las mías, porque, las de Rubén, las tendrá él guardadas, imagino, y si no las tiene guardadas, están en mi correo, porque me las envía por correo, pero las mías se quedan guardadas directamente en el archivo de las grabaciones, en mi ordenador, claro, y bueno, pues se han perdido. ¿Qué le vamos a hacer? Así que el recopilatorio que teníamos... Pues nada, se ha ido para siempre. Pero bueno, no pasó nada. No pasó nada. En el fondo, no ha sido tan grave, precisamente porque, casi esto es lo peor que he perdido. Las cosas estas del podcast, que al fin y al cabo, pues bueno, pues tampoco, o sea, era como algo especial, ¿sabes? Tampoco era vital. Y eso, fotos y música, que era lo que más me preocupaba, pues estaba guardado en otros sitios, así que bueno. Pero aún así, ha sido un fastidio, porque tenía unos cuantos documentos, pues que claro, eran importantes. Y ahora, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que vivir sin ellos. Es... Es algo con lo que hay que vivir. Como culmen del episodio de hoy, quiero compartir contigo y con todo el mundo que nos esté escuchando, todos esos millones de personas... ¿Que vas a ser padre? No. Quiero compartir un vídeo que he descubierto... Qué radiofónico compartir un vídeo. Digamos que la cultura más... ¿Es la bola que baila? No. La parte más... La parte más tradicional de la cultura memética española está traspasando fronteras. No sé si me estás entendiendo por dónde voy. Voy a enviarte un enlace y quiero que me digas qué opinas. Vale. ¿Estás viéndolo? Sí, estoy viéndolo. Puedes adelantar al minuto uno, si quieres. Primer minuto es un poco... ¿Sabes qué es lo peor? Que lo estoy viendo es un sonido porque mientras estoy en la llamada y tal no me deja subirlo y estaba cero. Pero es que es gracioso solamente la cara, tío. Lo que está viendo Rubén es un hombre de la... No sé de qué país será pero bueno de algún país angloparlante viendo un vídeo de una gran figura española del meme español antes de que existiera la cultura del meme incluso que es el risitas. Si alguien no conoce el risitas pues que lo busque en YouTube porque está por todas partes y ahora tenéis vídeos del risitas con subtítulos al inglés si nos escucháis y vuestra lengua materna es el inglés lo cual sería un poco extravagante. El risitas es ¿cómo decirlo? Es una figura de la cultura popular española desde no sé desde que tengo memoria y me fascina que ahora se esté descubriendo en otras partes del mundo pero además si te fijas en el vídeo que está viendo este hombre o sea es el típico de vídeo de reacción ¿vale? de no sé quién reacciona a este vídeo y el vídeo que está viendo este hombre es un vídeo del risitas con subtítulos falsos por así decirlo o sea el típico vídeo de Hitler gritando bueno de un actor haciendo de Hitler gritando y poniendo subtítulos que no son reales subtítulos al inglés no sé criticando un juego por ejemplo o a una película o algo o cosas así que es un meme muy famoso pues eso mismo pero con el risitas y en lugar de cabreado está pues riendose mucho y me fascina me fascina que esto forme parte de la cultura a ver estamos hablando de un vídeo de 2015 o sea esto realmente es ya antiguo pero yo lo he descubierto recientemente y me fascina que el risitas tenga fama afuera es mágico o sea no te parece mágico los vídeos de este hombre son de de un programa antiguo de la televisión de España que se llamaba ratones colorados se llamaba el programa creo y bueno pues este hombre era uno de otros tantos invitados que iban ahí pues a contar anécdotas o a hablar de cosas y este hombre pues contaba anécdotas de su vida como estas que son graciosas y se reía de una forma muy graciosa por eso por eso se hizo famoso básicamente en el programa vagamundo el tío contaba sus vivencias en tono así un poco de con esa risita que tiene él y bueno y el meme del que habla Diego es la entrevista que tiene en ratones colorados en junio de 2007 siete años después pensad que el risitas no es tan no es tan antiguo lo que pasa es que no nos damos cuenta de la mierda de televisión que se hacía antes y lo mierda que es ahora o sea ya os digo que el risitas se hace canal de de twitch y lo peta y lo peta y factura yo creo que no hay dinero con eso es que imagínate al risitas jugando al fortnite es que imagínate al risitas simplemente preguntándole a la gente que le esté viendo como se utilizan las cosas intentando hacer las cosas intentando manejarse con simplemente eso ya yo lo pería simplemente un vídeo del risitas diciendo a ver esto como se juega a ver ay que no se juega ay como se hace es que eso ya lo quiero ver porque o sea el risitas es que es especial o sea es como el típico abuelo o tío o como el típico familiar así mayor que es pues pues mayor cete entonces pues no se llevaría imagino muy bien con las nuevas tecnologías pero que tiene como un carisma especial y que te cuenta sus historias y se ríe un montón y que es como gracioso entonces yo creo que que la gente le querría ver solo por eso aunque aunque luego no juegue o juegue fatal y no haga nada interesante en el juego ¿sabes? yo creo que este capítulo como redención por los dos días las dos semanas que no hemos subido grabación me parece de puta madre ha quedado muy interesante ha quedado fascinante yo diría y antes de cerrar quiero preguntarle una cosa a nuestros oyentes y es ¿por qué nunca ponéis nada en los comentarios? ¿por qué no nos queréis? ¿y cuál es vuestro cereal favorito? porque sé que muchos venís de otros países y casi por norma según Diego y las estadísticas no no hay casi españoles escuchándonos es un poco extraño o sea no es que me parezca ni bien ni mal simplemente me parece muy extraño que la mayoría tampoco inmensa mayoría pero no sé no tengo ahora mismo los datos delante pero podría ser a lo mejor el 60 o 70% de nuestra audiencia de nuestras escuchas son desde Estados Unidos lo cual es extraño España sería el segundo país y son los dos únicos países que tienen cifras significativas y luego ya tenemos no sé la última vez que miré teníamos como una escucha desde Japón dos escuchas desde Venezuela y poco más seis de Japón y una de Colombia claro estoy leyendo de tu mensaje sí de la última vez que miré y te dije cómo estaban nuestras escuchas vale yo a la gente de Estados Unidos solo le tengo que decir una cosa ¿vale? si nos habéis cogido cariño que yo sé que nos lo habéis cogido porque yo soy un tío que se le coge cariño enseguida ¿por qué no nos mandáis comida? desde allí o sea es que tú sabes las ganas de dulce de verdad que hay o sea porque en España hay dulce sí pero no es no es ese dulce americano ese dulce que te dice tengo que luchar por mi patria no es un dulce de bueno pues tiene azúcar y ya está yo yo si queréis pago el envío lo ha dicho él no yo no tengo ningún interés yo lo que quiero es que nos pongáis feedback especialmente desde Estados Unidos debe ser interesante saber qué clase de persona nos escucha desde Estados Unidos imagino que a ver o sea es que en el fondo no es tan raro porque al fin y al cabo en Estados Unidos hay mucho hispanoparlante de hecho no sé si leí hace poco que en Estados Unidos hay más hispanoparlantes que en España simplemente porque hay muchísima más población no sé no sé si eso es completamente cierto pero pero lo tendré que lo tendré que mirar lo pondré si encuentro algo lo pongo en las notas del episodio pero la cosa es que qué tamaño tiene Florida y qué tamaño tiene España porque yo creo que solo con eso hombre Florida es bastante más pequeña que España vale y Texas Texas sí que es comparable de hecho Texas diría que es un poquillo más grande a lo mejor que España pero es más por población que por que por ¿dónde te caben más cosas? ¿en una habitación de un metro cuadrado o en uno de dos? ya bueno también cabe mucha más gente en Castilla y León que en Madrid y mira la población ¿sabes? es decir no sé pero el caso es que no es no sé si lo piensas realmente no es tan sorprendente que tengamos tanta audiencia relativamente tanta audiencia en Estados Unidos respecto de España pero aún así sorprende básicamente porque uno se espera que en un podcast desconocido prácticamente en el que o sea hecho por dos personas que tienen cero fama te esperas que la mayoría de nuestra audiencia sea nuestra familia nuestros amigos y alguno más que haya por ahí o sea en el fondo supongo que me alegro porque significa que no se escucha gente pero puede ser simplemente las escuchas que tiene todos los podcasts simplemente porque la CIA está comprobando que no estamos haciendo propaganda terrorista y ya está no sé no lo sé no sé cuánta gente trabaja en la CIA para un solo podcast pero no sé es un poco extraño si te digo la verdad y a mí también preocupa la gente que nos escucha dos veces porque eso quiere decir que tienen ansia de nuestro programa y estamos haciéndolo semanalmente pero además no solo eso sino que están escuchando un programa mío dos veces que yo donde hago gracias en la sorpresa ¿sabes? en ¡uy! no me esperaba este giro es que siempre dicen que siempre dicen que cuando escuchas las cosas o ves o lees o consumes las cosas varias veces puedes percibir más matices quizás hay gente que está percibiendo los pequeños matices de nuestro podcast si lo hacéis no lo hagáis en serio o sea si queréis hacerlo no lo hagáis porque en cuanto os pongáis a escuchar más atentamente veréis que mis habilidades para la edición de audio son un poco amateur así que igual igual os lleváis un desencanto por ahí no sé no os lo recomiendo un tío va todo hecho polvo al médico que le pregunta la causa de su estado pues verás estaba yo tan ricamente y cuando de pronto vino la bicicleta y me da un topetazo ah ya comprendo no no si es que ahí no acaba la cosa me estoy todavía levantando y de pronto el camión me sacudo tregó el petazo y ahí no acaba la cosa me levanto y el avión en vuelo rasante me arrea con todo el ala en el colodrilo y cuando me iba recuperando viene el transatlántico y me da de lleno con la quilla usted perdone pero lo de la bici me lo creo lo del camión pase pero lo del avión y el transatlántico ya me parece un poco de cuento sí cuento y si no paran el tío vivo me machacan la vaca de cerdo la taza y la nave espacial maravilla de chiste sabes lo que debería hacer poner al risitas de fondo riéndose cuando hayas terminado ese chiste cuando esté editando después de ese chiste pondré al risitas de fondo riéndose es probable pues nada muchas gracias por escuchar este podcast esperamos que os resulte conveniente esperamos que os rente mucho compartid nuestro podcast con toda la gente que conozcáis sed nuestros nuestros embajadores que digo embajadores sed nuestros profetas si hace falta podéis ser el loco del podcast ese que nadie conoce o la loca enviadnos feedback o cualquier tipo de mensaje cualquier tipo de elemento lingüístico que queráis compartir con nosotros tenéis nuestro twitter arroba sinapsispodcast nuestro instagram sinapsis.podcast no os olvidéis del punto nuestro email sinapsis.podcast sinapsis.podcast arroba gmail.com no había dinero para una dirección de correo personalizada y que más creo que nada más está facebook pero no lo miramos como ya sabréis y creo que no tenemos nada más si ponéis realmente es que sabes que pasa que la gente a lo mejor tiende a poner comentarios en la propia aplicación de podcast en comentar el episodio pero no tenemos todas las aplicaciones de podcast del planeta así que no podemos ver esos comentarios así que no comentéis ahí si eso comentad en nuestro twitter o algo te imaginas que te imaginas que en la app de yo que sé la app más chunga del play store la app de podcast españa 2000 tenemos ahí 20.000 seguidores y bueno no porque las escuchas las habríamos visto en las analíticas pero tendremos 20.000 comentarios ahí y no los vemos porque no tenemos todas las apps bueno dicho esto yo despido por hoy y corto ya el micro así que va a ser como cuando los raperos tiran el micrófono justo después de hacer una improvisación de p*** madre y adiós muchas gracias por escucharnos y pasad un pasad una buena crisis post vacacional